Hemos hecho una visita exprés para arreglar algunas cosillas y nos vamos a poner a grabar el bajo de una nueva canción llamada Race to Glory. ¿Algo que decir, Nico? ¡METAL! Va a doler, va a doler. ¡Va a ser muy terrible! ¡Gracias! La violación de la derecha esta que sale en francés es Quito al puro. ¿De vez cuando pasa que Quito al puro te habla en francés? Sí. Vamos a matar a Quito al puro. ¡Oh, me muero! Es que ahora sí se había salido un loop. Vale. El loop, cuando quieras se pone, cuando quieras no se pone. ¡Joder, tío! Es que así no se puede trabajar. Venga. Venga.